Buenas noches. A ver, vamos a comenzar la sesión. Voy a compartir pantalla. Muy bien. A ver, vamos a ver el día de hoy un poco sobre qué es el cronograma del proyecto de construcción. ¿No? La clase se titula MS Project, aplicado a la gestión del cronograma de un proyecto de construcción, ya, según la guía del PEMO. Los temas que vamos a tratar el día de hoy específicamente son tres. Son tres aspectos de todas las sesiones que se van a llevar a cabo. Vamos a ver la gestión de proyectos, la gestión del cronograma, ¿no? Y un caso práctico en MS Project. El objetivo es desarrollar una plantilla, ¿no? Para el plan del cronograma, pero que contenga una herramienta llamada la estimación PEP, o también llamada de tres valores. Esta estimación lo que hace es introducir, comúnmente conocido como buffer o reservas de contingencia, a la ruta crítica de tu proyecto de construcción. ¿Ya? Muy bien. Y cualquier duda o consulta lo pueden ir haciendo en el chat, ¿ya? A ver, vamos a ver el punto número uno, ¿no? La gestión de proyectos. Vamos a ir de lo general a lo particular y vamos a aterrizar después en el área del cronograma, ¿no? En este punto vamos a ver los diferentes enfoques de desarrollo que se tratan de cómo debo planificar mi proyecto, ¿no? Y también vamos a ver la guía del PMBOK. ¿Ya? Primero, el enfoque de desarrollo, ¿no? Partamos que vamos a dirigir y gestionar un proyecto, ¿no? Pero, ¿qué es la dirección de proyectos, ¿ya? Según la guía del PMBOK, ¿ya? Es la aplicación de conocimientos, los cuales se tienen que adquirir, ¿no? Y vas a desarrollar tus habilidades, ¿ya? Junto con las herramientas y técnicas, profesor, y estas herramientas y técnicas, estas herramientas y técnicas que las vamos a estudiar a lo largo del curso. Son diversas, son muchas. Vamos a andar en una clase teórica práctica, ¿no? Donde en cada sesión se va a ver algo de estas herramientas o mucho de estas herramientas y lo vamos a aplicar al MS Proyecto, ¿ya? ¿Cuál es la intención de poder cumplir los requisitos del proyecto, ¿no? Muy bien. Pero para hablar de dirigir proyectos, hay alguien que se llama director de proyectos, que es la persona encargada de poder gestionar el plan y desarrollarlo, ¿no? Y este señor se va a prestar un buen servicio a la organización y se va a apoyar en la PMO. ¿Qué es la PMO? La PMO es la oficina de gestión de proyectos, ¿ya? Y esta PMO, por lo general, tiene tres roles, ¿no? A ver, me refiero a la oficina donde está el ingeniero residente, el ingeniero de seguridad, el ingeniero de producción, el ingeniero de planeamiento, ¿no? El asistente, el administrador, ¿no? Este equipo de trabajo se llama PMO, o oficina de gestión de proyectos, ¿no? En la obra, ¿ya? Y los roles que puede tener son tres en específico. El de soporte, porque va a desempeñar un rol constructivo, aquí va a suministrar plantillas, las mejores prácticas, va a poder capacitar, pero tiene un grado de control reducido. Punto número dos, ¿no? Tenemos el rol de control. Específicamente, van a proporcionar soporte, ¿ya? Y van a exigirte cumplimiento, ¿no? Ellos tienen un grado de control moderado, ¿no? Y el número tres, ¿no? La PMO directiva, ¿ya? Que es, básicamente, ejercen el control del proyecto asumiendo su propia dirección, o sea, ejecutan el proyecto, ¿ya? A ver, esta PMO se va a encargar de desarrollar el plan del proyecto y va a tener dos enfoques, ¿ya? Hay dos enfoques, llamado el enfoque predictivo, o también enfoque encascada, que seguramente lo han escuchado, y este está orientado a un plano. En los proyectos de construcción hay algo que se llama expediente técnico, ¿no? Y este expediente técnico, pues, ¿qué tiene? El presupuesto, el cronograma de GAN, tiene un cronograma valorizado de obra, un cronograma de decisión de materiales, ¿no? En este curso nos vamos a centrar, y tiene más aspectos, ¿no? El expediente técnico, memoria, entre otras cosas. Pero aquí, en el curso, nos vamos a centrar a realizar el cronograma GAN, a realizar el cronograma valorizado de obra, ¿no? Respecto a la línea base de desempeño, y vamos a hacer el cronograma de adquisición de materiales. En el cronograma valorizado de obra, pues, vamos a valorizar de forma semanal, pincenal o mensual, dependiendo de cómo elijamos hacer nuestro cronograma, ¿no? Y en el cronograma de adquisición de materiales, vamos a poder ver la cantidad de dinero que necesitamos, ¿no? Si tengo un cronograma valorizado, digamos, semanal, mi cronograma de adquisición de materiales es semanal, y voy a saber qué cantidad de dinero necesito en horas hombre, por ejemplo, de operario, oficial, ayudante, y qué cantidad de horas hombre de trabajo necesito de cada uno de ellos, ¿no? También, por ejemplo, del cemento, de la arena, de la piedra, en dinero y en metrado, si lo quieres llamar así, o en cantidad. Esto te va a mostrar, ¿qué? El cronograma de adquisición de materiales, ¿ya? Pero también es cierto que un proyecto, a ver, profesor, yo he dicho que voy a gastar esto y que mi cronograma es este. La realidad es que el proyecto cambie, ¿no? Y esto, por eso, tenemos que ver, que tenemos que combinar el enfoque adaptativo. Este enfoque adaptativo está orientado al cambio, ¿no? Seguramente te puedes alinear mejor, lo habrás escuchado, el enfoque Lean, ¿no? Los tableros Kanban, el equipo de trabajo Scrum, seguramente, ¿no? ¿Ya? Y este enfoque predictivo orientado al plan está en el PMBOK 6 de edición. Este enfoque adaptativo orientado al cambio está en el libro Ágil, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a gestionar un proyecto con la intención de poder salvaguardar o gestionar la tipo de restricción. ¿Qué significa? El alcance, los requisitos que vamos a gestionar del proyecto, el tiempo, terminar en el tiempo que yo he estimado, y el costo, utilizar el gasto que yo he dicho o que he estimado en algún presupuesto, ¿no? Hay diferentes tipos de presupuestos, hay diferentes tipos de cronogramas para cada interesado, ¿no? Eso se va a andar mucho más a detalle en las sesiones que vamos a editar. Las sesiones que vamos a ver son muy orientadas a la oficina técnica. Muy bien. ¿Pero qué es el PMBOK, no? El PMBOK es un libro, ¿ya? Que te da los mejores estándares, pautas, normas para gestionar proyectos, ¿no? Nosotros vimos que aquí el PMBOK, esta edición, ¿no? Tiene el enfoque predictivo que está orientado al plan. O sea, este libro te ayuda a generar tu qué? Tu cronograma, tu costo, el plan de calidad, el plan de recursos, el plan de comunicaciones, el plan de riesgos, el plan de adquisiciones. Adquisiciones son subcontratos, ¿no? Interesados, cómo gestionar a los interesados. Pero sabemos que el proyecto cambia. Entonces, el PMI también adjunta al enfoque predictivo el enfoque ágil, ¿no? Ágil es algo de rápido, veloz, reactivo, ¿no? Y tiene un enfoque adaptativo. Aquí encuentras los tableros Kanban, como te mencioné, Scrum, son los más conocidos, hay otros también, XP, entre otros, ¿ya? Y acá, por ejemplo, el enfoque ágil te dice que hay que trabajar con equipos de alto rendimiento, lo que no está aquí. Pero si combinamos obra, ¿no? Estos dos elementos, lo que ha ocurrido ahorita es que el PMBOK, la última versión es esta que está aquí, el PMBOK 7ª edición. ¿Qué te dice? Tiene el enfoque predictivo, o sea, combina hacer tu plan, y el enfoque ágil, cómo poder, qué poder hacer cuando algo cambia, ¿ya? Y además, como este libro del PMBOK 7ª edición tiene mucha información, sobre todo bastantes herramientas y técnicas para generar tu cronograma, tu postre, entre otras cosas, digamos que hemos resumido un poco de este libro y este libro aquí, en el PMBOK 7ª edición. Pero como este libro tiene tanto material por revisar y no se tiene que dejar de lado, los 49 procesos se han subidivido en este otro libro. Digamos que este libro se ha transformado para ya no presentarte de forma aislada cada enfoque de desarrollo, sino unirlos en un solo libro con otro material de acuerdo. ¿Ya? Luego de esto, vamos a ver que nosotros vamos a aterrizar en la gestión del cronograma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el cronograma? Mira, el cronograma es una herramienta de comunicación que nos va a servir para gestionar a los interesados informando sobre el estado del proyecto. Si estamos adelantados, si estamos atrasados, y vamos a utilizar también un poco el valor ganado, ¿no? Variación del cronograma, ¿no? Y el índice de desempeño del cronograma. Específicamente aquí vamos a revisar los 6 procesos. En todas las sesiones que vamos a tomar se van a revisar a detalle los 6 procesos, ¿no? Que aparecen aquí. ¿Ya? Y estos 6 procesos que están aquí, ¿no? Son específicamente estos, ¿no? El primer proceso dice que es planificar la gestión del cronograma. El segundo proceso es definir las actividades. El tercer proceso es secuenciar las actividades. El cuarto proceso es estimar la duración de las actividades. El quinto proceso es desarrollar el cronograma. Y el sexto proceso es controlar el cronograma. ¿No? Mira, planificar la gestión del cronograma. Digamos, aquí hay algo que se llama el plan de gestión del cronograma. Este plan va a contener la lista de actividades, la secuencia de actividades, los diversos procesos. ¿No? Y este... A ver, te amplio con su micrófono, por favor. Ya, continuemos, ¿no? Este plan te va a mencionar, por ejemplo, qué metodología estás utilizando, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de medida? Si te proyectas en horas, en días, en meses. ¿Cuál será el nivel de precisión para tus estimaciones? ¿No? ¿Cuál es el nivel de tolerancia o límites de control que tiene que soportar tu cronograma? ¿Los desvíos? ¿No? ¿Qué reglas utilizarán para definir el porcentaje de avance de alguna actividad? ¿Cuáles serán las cuentas de control, ¿no? De la EDT. ¿Pero qué es la EDT? La EDT es un diagrama jerárquico que te ayuda para poder contribuir o realizar o presentar los entregables del proyecto. ¿No? En este curso también vemos la EDT, hacemos un taller en Excel y el mismo taller después se va a reflejar en el método de la ruta crítica. ¿Ya? También el plan del cronograma te dice cómo has estimado tú tu reserva de contingencia. ¿Ya? En la clase práctica que vamos a tener ahí van a ver específicamente la reserva de contingencia. ¿De qué se trata? ¿Ya? Y también este plan te va a decir cómo serán los formatos y en qué tiempo se van a presentar. O sea, para el área del cronograma y para las otras áreas de tu proyecto tienes que tener un plan sobre lo que tú pretendes hacer y si algo ocurre este plan te tiene que decir qué es lo que debes hacer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, para poder gestionar o desarrollar el cronograma tengo que definir mis actividades y para definir mis actividades voy a utilizar una herramienta llamada descomposición que significa que voy a subdividir mis entregables en tareas para poder desarrollarlas y entregar el producto. ¿Ya? Pero, las diversas tareas o entregables las voy a desarrollar por medio de la planificación gradual. Por ejemplo, tengo un paquete llamado concreto que está dentro de estructuras. Eso lo gestiono ahora porque quizás estoy en la fase de estructuras. Luego voy a tener otro entregable llamado puertas que está dentro de la fase de arquitectura. Entonces, eso lo gestiono después cuando ya termine esta fase. ¿Ya? En este proceso llamada definir actividades voy a obtener que como resultado mi lista de actividades y mi lista de hitos. Los hitos son importantes porque van a demarcar el tiempo de entrega del proyecto y el ritmo ¿no? En el que vamos a gestionar la obra. Luego de esto, cuando tú tienes tu lista de actividades vas a poder secuenciar las actividades y para eso vas a utilizar el método de gramación por presencia ¿no? Donde las actividades se van a colocar en los nodos y las flechas indican precedencia. Vamos a ver qué es una actividad predecesora, qué es una actividad sucesora, las relaciones de dependencia ¿no? Fin-comienzo, comienzo-comienzo, fin-fin dentro de un proyecto de edificación real. ¿Ya? Y vamos a obtener aquí algo que se llama el diagrama de red. El diagrama de red es muy importante porque te va a ayudar a gestionar tu ruta crítica y tus rutas casi críticas ¿no? Y dónde lo vas a poder visualizar en el diagrama de red de MS Project. Vamos a crear una tabla de 3x3 donde vamos a ver la holgura de todas las actividades del proyecto. El método de la ruta crítica lo vamos a desarrollar en el Excel y en el MS Project también. ¿Ya? Una vez que tú tienes la secuencia de actividades vas a pasar a estimar la duración. ahora sí cuánto duran cada una de estas actividades ¿no? Entonces y para esto tienes 3 herramientas para poder estimar cuánto dura una actividad. Hay algo que se llama estimación análoga ¿no? Hay algo que se llama estimación paramétrica que es otra herramienta y nosotros nos vamos a centrar en esto en la estimación por 3 valores ¿ya? También vamos a aplicar el análisis de la reserva y vamos a ver la estimación de la duración de la actividad. Ahora solamente estamos revisando de una forma ligera las diversas herramientas y los productos que vamos a dar ¿no? Porque este webinar se trata de una hora ¿no? Es darte una visión holística de todo lo que se va a hacer de forma detallada ¿ya? Una vez que yo tengo mi estimación ¿ya? De las actividades voy a poder desarrollar mi cronograma pero mi cronograma yo lo puedo presentar como hay el diagrama de GAN el diagrama de HITOS ¿no? El diagrama de RET del cronograma ¿no? Y voy a utilizar el método de la ruta crítica ¿no? El método de la ruta crítica es aquella ruta escucha aquella ruta o rutas del proyecto donde la holgura total de todas sus actividades sea igual a cero Un proyecto puede tener una ruta crítica dos o tres o las que aparezcan y también tiene rutas casi críticas ¿ya? ¿Y cómo me doy cuenta que tiene estas rutas casi críticas? Lo vamos a ver en el diagrama de RET ¿ya? Muy bien Y para esto por ahí me preguntaron ¿no? Vamos a generar la curva S Sí La línea base del cronograma se llama la curva S ¿no? que tiene ciertas características ¿ya? ¿no? Vamos a generar el cronograma valorizado y vamos a acumular los costos digamos de cada semana y vamos a generar la curva S ¿ya? Y vamos a obtener el cronograma del proyecto ¿no? Una vez que yo tengo mi plan ¿qué hago? ¿no? Voy a ejecutarlo ¿no? Y cuando lo ejecute podría darse la situación de que esté atrasado ¿no? Y para eso voy a aplicar comprensión del cronograma ¿ya? aquí dentro de comprensión del cronograma hay dos aspectos o dos herramientas que vamos a utilizar que se llama la intensificación ¿no? Incorporar más recursos o la ejecución rápida digamos adelantar algunas actividades de la ruta crítica ¿no? O trabajar cierta parte de las actividades en paralelo ¿no? y también vamos a ver cómo va nuestro desempeño en esto que se llama información sobre el desempeño del trabajo no es nada más y nada menos que el método de valor ganado también vamos a hacer un ejemplo práctico ¿no? referente al proyecto aquí nos estamos dando cuenta que los seis procesos tienen herramientas tienen productos o salidas ¿ya? y esto lo podemos visualizar mejor ¿no? aquí en un ejemplo práctico lo mismo que hemos visto acá los seis procesos digamos en algo ya más por ejemplo profesor la gestión del cronograma yo tengo mi plan del cronograma mi plan donde me va a relatar todo lo que voy a revisar nosotros vamos a revisar también un plan del cronograma de un proyecto de identificación todo lo que contente ¿no? pero profesor como es un plan y hay mucha información que quizás no conozco es por eso que solo la presentamos la primera sesión y la revisamos más a detalle ya teniendo el conocimiento conociendo las herramientas y técnicas en la última sesión ¿ya? luego viene el siguiente proceso definir las actividades aquí vamos a obtener una ERT ¿ya? propiamente dicha también se desarrolla una ERT práctica de un proyecto de edificación de diez niveles y seis sótanos y vamos a obtener ¿no? el entregable que es el último nivel que es llamado afirmado ¿ya? y a este afirmado yo lo voy a ir seguir descomponiendo ¿no? y voy a obtener dentro de este proyecto casa de campo algo que se llama limpiar terreno que es mi entregable hay que acostumbrarnos a estos términos que se utilizan en la oficina técnica ¿no? luego de limpiar terreno aquí sí ya tengo mis nueve tareas que están aquí estipuladas ¿no? y como yo definí mis actividades que están aquí ¿qué pasa? voy a secuenciar mis actividades estas nueve actividades ya las voy a secuenciar digamos quién es actividad sucesora quién es predecesora de acuerdo a la experiencia de que planifica ¿no? y una vez que ya realizo la secuencia de actividades ¿qué voy a hacer? ahora sí voy a estimar la duración de las actividades esta primera actividad dura tres días esta segunda actividad dura un día esta actividad que está de naranja dura un día esta actividad que está de amarillo dura tres días pero para eso vamos a utilizar herramientas ¿no? que vamos a ver netamente en pantalla luego de que ya estimes la duración de tus actividades ¿qué es lo que vas a hacer? desarrollar el cronograma si tú ves este mismo gráfico que está aquí está aquí lo que vamos a hacer es incorporar en inicio temprano la finalización temprana el inicio tardío y la finalización tardía ¿no? mediante un método se llama el método la ruta crítica y vamos a obtener la ruta crítica del proyecto y en este curso lo que vamos a hacer es que a esta ruta crítica le vamos a incorporar la reserva de contingencia ¿no? y cuando ya tengamos nuestro cronograma en este caso un cronograma DAM para gestionar un proyecto de construcción lo que vamos a hacer es controlar el cronograma o con el método del valor ganado ¿no? y vamos a encontrar la variación vamos a especificar nosotros la variación del cronograma y la variación del costo ¿no? ¿por qué? hemos hablado que hay algo que se llama triple restricción o sea si hablas de cronograma tienes que hablar de alcance que está dentro de la EDT y tienes que hablar de costo porque también vamos a incorporar recursos a nuestro cronograma y vamos a gestionar los costos ¿ya? muy bien entonces te darás cuenta que tienes que pasar por todos los procesos para poder gestionar tu cronograma ¿no? y vamos a ver en el caso práctico una herramienta ¿ya? una herramienta ¿no? que se llama aquí te lo voy a explicar de forma digamos numérica y en el taller que vamos a hacer a continuación digamos más didáctico y más práctico ¿ya? hay algo que te dije ¿no? aquí vamos a regresar aquí específicamente aquí ¿no? en estimar la duración de las actividades porque todo lo demás es afectar cálculos pero aquí se llama lo que se llama estimación por tres valores ¿ya? y esta estimación por tres valores es lo que vamos a ver aquí ¿de qué se trae? es algo no es algo complicado ¿ya? hay se llama distribución beta ¿qué significa? si tú ves aquí en el eje X ¿no? son los días que demora una actividad por ejemplo va a haber una actividad que es el tiempo más probable el tiempo más probable de que dure una actividad es metrado entre rendimiento por el número de cuadritos ¿ya? te sale siete días muy bien profesor me sale siete días el tiempo más probable luego mediante el juicio de expertos vas a decir que tienes un tiempo optimista que me dure cuatro días menos ¿sí? porque estás siendo optimista ¿ya? pero también vas a decir tú de forma pesimista que hay un tiempo llamado el tiempo pesimista mediante el juicio de expertos con experiencia ¿no? y vas a decir que esta estimación más probable siete va a oscilar entre estos días porque lo que estás haciendo es una estimación no es algo que ocho y queda ocho ¿no? podrían ser días más o días menos esa es la realidad ¿no? hay algo que se llama duración esperada que es la duración esperada ¿no? de este tiempo que tú has estimado primero como más probable siete días optimista cuatro y pesimista dieciséis la duración esperada es el tiempo optimista más cuatro veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista todo entre seis el tiempo optimista ¿quién era? cuatro días cuatro días duran mi tiempo más probable más cuatro veces ¿quién es el tiempo más probable? está aquí arriba ¿no? el tiempo más probable siete días más el tiempo pesimista el tiempo pesimista ¿quién te dice que es? dieciséis días ¿no? entonces cuatro más cuatro por siete más dieciséis entre seis que es fórmula lo que está acá arriba te dice que la duración esperada de esta actividad de las diversas que vas a tener es ocho días ¿ya? pero hay algo que se llama también distribución triangular ¿qué significa? la duración esperada es igual al tiempo optimista más el tiempo más probable más el tiempo pesimista entre tres ¿no? digamos optimista cuatro más el más probable es siete el siete es de acuerdo a los cálculos ¿no? más el tiempo pesimista dieciséis entre tres igual a cuánto nueve días profesor aquí me salió ocho y aquí me salió nueve ¿quién decide qué colocar? el que hace el plan si tú sabes que tu proyecto va a demorar o sea haciendo cálculos específicos digamos un día más de siete me voy a ocho profesor yo va a aparecer en mi plan ocho días pero yo sé que con cálculos es siete o sea voy a darme un día como reserva de contingencia sí ¿de quién depende eso? de cada uno de nosotros yo digamos otra persona va a pensar no voy a utilizar la distribución triangular me voy a dar dos días los dos están bien porque cada uno conoce su organización ¿no? por ejemplo alguna vez te ha pasado a ver yo sé que este proyecto de organización lo da diez meses pero yo sé que vamos a demorar dos ya pero ¿cómo colocas estos dos meses dentro de tu plan? mediante la estimación por tres valores y lo vamos a colocar claro correcto Kevin eso es el buffer de tiempo pero aquí lo vamos a colocar digamos ahorita vamos a hacer en un proyecto de edificación ya es de una galería comercial he sacado solamente tres tres actividades para que vean cómo se utiliza esta herramienta en una plantilla que vamos a crear en la propia sesión ¿no? muy bien a ver entonces me dejan compartir ahora la plantilla del MS Project para ver de forma práctica lo que vamos a hacer ¿no? se han dado cuenta que no es complicado pero tenemos que conocer la plantilla y la teoría si lo quieres llamar así o tener conocimientos a ver muy bien vamos a ir conociendo ¿no? esta plantilla que tenemos aquí ¿no? esta plantilla la vamos a crear en la sesión ¿no? y se van a aplicar diversas fórmulas para poder crear esta plantilla ¿ya? ahora ya la tenemos creada ¿no? porque vamos a dar en la clase práctica donde tenemos miren el ítem la partida la unidad el metrado el precio unitario el costo el rendimiento ¿no? el número de cuadrillas el tiempo más probable que es el que sale de los cálculos el tiempo optimista que es el juicio de experto el tiempo pesimista que también es el juicio de expertos el tiempo esperado te acuerdas que era digamos si utilizamos la distribución triangular es tiempo más probable más tiempo optimista más tiempo pesimista entre tres ¿no? todo ya está ya está este con fórmulas y nosotros solamente vamos a ingresar la información que tenemos ¿ya? y luego vas a colocar la duración del proyecto que son los días efectivos de trabajo pero nosotros vamos a presentar un calendario ¿no? la duración calendario que también está con fórmula y depende de la duración efectiva de trabajo ¿ya? vamos a introducir información profesor nosotros primero digamos que vamos a tener el hito el hito inicio tú colocas aquí te vas a tarea insertar hito ¿no? y es hito el que está hito le das doble clic digamos yo le voy a llamar inicio ¿no? le voy a aceptar ¿ya? luego acá te das cuenta ¿no? que se crea el hito luego yo voy a digamos voy a sacar unas partidas de ahí columnas ¿no? columnas de estos hitos ¿ya? y en columnas profesor voy a colocar las actividades recuerda que las actividades las actividades que tú realizas en tu vida diaria o en el proyecto de construcción son acciones y las acciones son verbos ¿no? la mala práctica ¿qué nos dice? colocar acero ¿qué más? la mala práctica te dice colocar encofrado ¿no? y desencofrado ¿no? y también te dice colocar concreto pero si tú lees estos tres aspectos que son son sustantivos estos son entregados ¿ya? la forma correcta es colocar concreto ¿no? colocar encofrado y desencofrado y también colocar este bueno el primero era colocar acero ¿no? colocar acero y aquí colocar concreto ¿no? ya digamos dentro de columnas profesor yo quiero estas tres actividades simplemente le doy aquí esta flecha ya pertenece en la columna ¿no? profesor también necesito colocar mito fin le das clic aquí insertas un mito ¿no? y le doble clic a la celda y colocas fin ¿no? y le das aceptar ¿no? si quiero que esté en la misma línea sangría ahora hacia la izquierda digamos que en columnas ya tienes ¿no? las tres tareas que vas a desarrollar para poder entregar ¿ya? por ejemplo profesor la unidad de columnas que es kilogramos la unidad de colocar encofrado y desencofrado son metros cuadrados ¿no? el concreto es metros cúbicos ¿no? profesor algunos profesor me preguntan siempre encofrado y desencofrado lo que estamos haciendo ahorita es planificación ¿ya? estamos haciendo planificación o sea estamos viendo a alto nivel como vamos a hacer un plan cuando tú quieras más adelante en la planificación gradual hacer programación eso es lo de la otra semana mira a ver profesor yo voy a crear un proyecto de edificación para una obra que dura un año pero tú no sabes qué pasa el mes 6 o el mes 7 ¿no? no sabes qué cantidad de hombre vas a tener ¿ya? no sabes con qué recursos vas a contar si vas a contar con el cemento que requieres no lo sabes el día de hoy lo estimas pero no eres concreto de saber si lo vas a saber pero ya imagínate tú estás en el mes 6 estoy en el mes 6 y yo ya sé qué es lo que voy a hacer la siguiente semana ¿no? tengo 10 actividades a ver para estas 10 actividades tengo las horas hombre que necesito o sea tengo el personal tengo la cantidad de cemento en obra he levantado las restricciones entre otras cosas que necesito eso es programación profesor cuando hago programación esto que está aquí en plan lo puedo subdividir claro para que gestiones mejor tus horarios algunos profesor el encofrado me demora tantas horas y esa tarde el desencofrado me demora tantas horas y esa tarde trabajas más a detalle ¿ya? esa es una diferencia entre planificación y programación y vamos a aprender a secuenciar actividades de un plan algunos tienen la idea de que cuando hacen planificación están pensando en programación ¿por qué? cuando tú planificas un proyecto tienes que sacar a ver un metro cuadrado del proyecto y a ese metro cuadrado le haces secuenciar actividades porque si te pones a pensar en este muro y el otro muro y el siguiente muro no ese es el proceso estimar la duración el proceso anterior que era secuenciar las actividades vamos a dar pautas para poder generar un cronograma profesor vamos a hacer un proyecto de albañilería confinada sí pero cuando tú hagas otro tipo de proyecto los procesos son los mismos las herramientas son las mismas solamente cambia el proceso constructivo y los datos que vas a tener lo que te vas a llevar son las plantillas en este caso esta plantilla entre otras que vamos a utilizar ¿ya? muy bien a ver ¿por qué es importante colocar los sitios? porque los sitios te demagran el ritmo de trabajo por ejemplo profesor en el contrato se dice que el proyecto dura 10 meses ¿ya? vas a tener que gestionar tu proyecto para 10 meses aumentar cuadrillas profesor en el contrato dice que son 12 meses harás un plan para 12 meses digamos el hito fin es importante porque alguien en la organización digamos el jefe de proyectos o alguna persona si va a cerrar un contrato pues como es un digamos se dice el juicio de expertos si tiene experiencia te dice un proyecto sale ¿este proyecto en 12 meses? si este proyecto en 6 meses no no sale ponle 10 o 9 en 6 imposible ¿ya? eso es también muy importante los sitios lo colocan personas con experiencia muy bien a ver continuemos con la herramienta que estamos viendo profesor colocar a cero digamos era a ver esto era para un proyecto mira tengo una idea era de 500 metros cuadrados y era una galería comercial en el centro de Lima ¿ya? era en un sistema aporticado y eran columnas rectangulares he sacado las columnas de un piso ¿ya? de un piso de un piso digamos de un piso de 500 metros cuadrados de una galería al piso con una cuadrada ¿no? y esos metrados y esos tenían los metrados ¿no? por ejemplo el metrado del acero era 8757 punto 82 kilos ¿no? el metrado del encofrado era 174 punto 24 metros cuadrados el concreto era 20.8 metros cuadrados ¿no? el precio unitario el precio unitario está donde en el análisis de costo unitario ¿no? y este precio unitario se puede colocar de forma directa o se puede o se puede generar este análisis de costo unitario ¿no? por ejemplo el acero era 4.07 recuerda que esto es costo directo ¿no? el encofrado y desencofrado tenía un costo de 45 soles con 26 céntimos el concreto tenía un costo de 420 con 98 céntimos profesor ¿por qué no se generó el costo? el costo se va a generar cuando ingresemos los recursos a cada actividad ¿ya? ahora no se genera el costo muy bien el rendimiento el rendimiento está en el análisis del costo unitario el rendimiento que teníamos en el acero era 300 300 kilogramos por día el rendimiento que se tenía en el encofrado y desencofrado era 10 metros cuadrados por día el rendimiento que se tenía en el concreto era 10 metros cúbicos por día ¿qué cantidad de cuadrillas en tu proyecto siempre vas a comenzar con una cuadrilla por ejemplo a ver colocar acero profesor una cuadrilla estaba conformado por un operario y un oficial ah por dos personas luego una cuadrilla de colocar encofrado y desencofrado estaba también conformado por un operario carpintero y un oficial carpintero ah aquí también hay dos personas colocar concreto una cuadrilla pero mi análisis de costo unitario estaba contemplado con un operario tres ayudantes y un oficial ah por cinco personas sí recuerden el análisis de costo unitario parco por una cuadrilla pero puede ser tantas personas ya como lo defina la persona que hizo este análisis de costo unitario muy bien a ver continuemos entonces si tú te das cuenta este tiempo más probable está aquí ya vamos a pintarlo aquí es igual a metrado mira 8757 entre rendimiento por cuadrilla o sea te da 29.19 o sea este número entre 300 te da 29.19 días profesor ¿qué pasa? casi 30 días me voy a demorar en colocar que a más o menos digamos 500 si tú le quitas los bordes son 300 metros cuadrados es mucho ¿no? entonces tú puedes aumentar tu número de cuadrillas a dos cuadrillas se reduce a 14 días 14.6 días tres cuadrillas se reduce a nueve días no sé cuatro cuadrillas se reduce a siete días cinco cuadrillas se reduce a cinco días ¿quién coloca la cantidad de cuadrillas? juicio de expertos la experiencia ¿ya? por ejemplo en el encofrado y desencofrado me demoro 17.42 días es más 17 días para ser encofrado de algunas columnas ¿no? entonces algunos pueden decir cuatro cuadrillas otro puede trabajar con tres cuadrillas ¿de qué depende? profesor al final me salió un cronograma de cinco meses digamos del proyecto tú estás en planeamiento vas con un residente le dices mira ¿sabes qué? yo que tengo más experiencia en otra organización hazlo para ocho meses ya está y solamente cambias algunos cálculos y vamos a ver cuáles puedes cambiar y lo ajustas a ocho meses recuerda que un cronograma es iterativo cambio no necesariamente mejora el disminuir el tiempo de entrega sino de hacer lo más real posible el cronograma ¿ya? supongamos que este señor practica cuatro cuadrillas el concreto profesor como el concreto tiene un rendimiento bajo lo puedo dejar en una cuadrilla ¿no? bueno luego de esto ¿no? vamos a ver hay algo que también se llama el juicio de expertos ¿no? estos dos elementos que están aquí lo coloca la persona que va a ver cuánto tiempo quiere que creer el proyecto por ejemplo profesor si para colocar el acero me demoro 5.84 días yo siendo optimista voy a decir que me demoré seis otra persona puede decir que se demoró cinco pero otra persona puede decir que quizás demoró cuatro que es poco probable pero yo te diría que lo más razonable aquí decir es cinco profesor no quiero no quiero disminuir tanto mis tiempos quiero darme holguras seis el inmediato superior podría ser ¿ya? siendo optimista a ver en 4.36 días siendo optimista ¿cuánto? cinco días en el acero de 2.08 siendo optimista me demoraré quizás alguno dirá dos días otro dirá tres no hay algo que sea específicamente regla pero es siendo optimista en tu organización viendo tú por ejemplo para colocar al cero ¿qué pasa? a veces no hay alambre a veces no llega el acero a veces no hay personal para colocar el encoprado a veces no hay permisos a veces el otra área no te deja trabajar en altura a veces no hay arnés a veces no vienen los operarios o a veces el rendimiento de los operarios es mucho menor que los estimados entonces hay algo que se llama incertidumbre y variabilidad y aparecen los proyectos entonces estos tiempos que van a aparecer tienen que aparecer también en el plano ¿ya? por ejemplo ahora mira si veo colocar al cero ¿no? ahora quiero ser pesimista en peor escenario a ver todo lo que te he dicho ¿qué te puede pasar? algunos podrían colocar no sé profesor de 6 podrían ser 7 u 8 días ¿no? pesimista pero poner un pesimismo no sé de quizás 12 días no sé entre 6 y 12 creo que hay muchas 10 días ¿dónde está tu gestión? recuerda que si algo pasa el día 1 tú el día 2 debes hacer algo ¿no? para poder regresar al plan pero tienes que darte este pequeños buffers para que te dé tiempo de que regreses a tu plan inicial ¿no? sí por ejemplo podría ser que mi tiempo pesimista fuera profesor 8 días ¿no? en colocar encofrado y desencofrado mi tiempo pesimista que sean 6 días ¿ya? en colocar concreto mi tiempo pesimista que sea un día más me voy a dar 4 días mira ahora estos 3 tiempos que están aquí si yo los pinto me van a dar este tiempo que están aquí el tiempo esperado mira 5.84 más 6 más 8 entre 3 6.61 días 4.36 más 5 más 6 5.12 días 2.08 más 3 más 4 entre 3 3.03 ¿no? entonces ¿qué significa? si tú ves aquí vamos a traer ya que estamos por aquí esto te acuerdas que se puede traer para adelante vamos a traerlo aquí ya ¿está? ¿cuál es la intención? ahora quiero que analicemos mejor esta el área gamma si te das cuenta ahorita ¿no? no hay una una cantidad de días por defecto ¿qué te dice aquí el gamma? todo aparece como un día lo que voy a hacer es secuenciar actividades ¿no? primero hago inicio luego hago el acero luego termina el acero ¿quién hago? el concreto perdón el encofrado y luego del encofrado ¿qué hago? el acero ¿no? y luego del acero ¿qué hago? el fin lo que he hecho es solamente ya definí mis actividades ¿qué he hecho ahora? secuenciar mis actividades cada una dura un día profesor ¿cuándo comienza mi proyecto? vas a proyecto información del proyecto que el proyecto comience no sé el 2 de enero estamos 23 ¿no? diciembre 23 que comience no sé a ver el 1 sería o el 2 aceptar ¿no? y aquí por defecto comienza el 2 de enero el lunes es 1 comienza el 2 ¿no? se cambia para esto también vamos a crear el calendario del proyecto y vamos a organizar nuestro tablero digamos ¿ya? en base a que tengo esto ya hice secuenciar actividades ¿qué voy a hacer? estimar la duración ¿el acero cuánto demora? 6.61 como duración colocas el inmediato superior 7 mira ya cambió a 7 días ¿no? ya cambió a 7 días ahora este resultado que me salió 5.12 el inmediato superior 6 días y ahora ya se colocan en el diagrama de edad los días que demoran esto que es 3.03 el inmediato superior no te he dicho en redondeamos el inmediato superior porque son números enteros 4 profesor ¿qué quiere decir? que lo que vas a poder gestionar aquí es que pasaste de 5 días a 7 días de 4 días 4.36 5 días específicamente números enteros a 6 días te diste un día más de 2 días a 4 días si tú eres no eres tan optimista y eres muy pesimista estas cantidades de días lo puedes incrementar o lo puedes reducir es que no hay algo que te diga cómo hacerlo lo que vamos a hacer nosotros es hacer un proyecto de edificación y tomar quizás las mejores prácticas profesor aquí voy a hacer el acero esto también es importante doble clic aquí retardo algunos por ejemplo profesor yo quiero comenzar mucho un día mucho quizás alguno profesor después de comenzar mi acero al segundo tercero al tercer día comienzo con el encomprado y luego para trabajar el concreto acá puedo reducir los días esto también de quien depende y te das cuenta que el proyecto en realidad ya dura 9 días en 9 días qué deberías hacer colocar el acero colocar el encomprado y el vacío de concreto digamos de un área de cerca si le pitan los espacios múltiples eran como 300 metros cuadrados profesor pero esto yo he visto que lo puedo llevar a 8 días o a 10 días o a 11 días si por eso también tienes proyectos anteriores donde te sirvan como que digamos se llama repositorio de lecciones aprendidas para que puedas ver qué tan real debería ser tu proyecto profesor a ver yo he hecho mi plan por primera vez y me salió 12 meses ves un cronograma o dos cronogramas digamos específicamente que tengan semejanza a tu proyecto esto se llama estimación análoga y demoraron 14 meses a ver vamos a te pones a revisar y te pones a hablar y entre comillas te pones a practicar seguramente tu primer plan no va a salir tan real o el mejor posible pero yo aseguro que el segundo el tercer o el cuarto plan que tenga lo vas a hacer mucho mejor es como cuando leemos algo leemos la primera vez bueno se nos quedó algo leemos la segunda vez lo entendemos mejor lo leemos por tercera vez ya entendemos a detalle mucho de lo que no vimos en la primera y en la segunda vez más o menos esa es la lógica y aquí te he presentado algo que se llama la la estimación por tres valores y hemos generado ahorita un pequeño cronograma para un pequeño proyecto de edificación y hemos incorporado los buffers dentro de mi ruta crítica tú sabes que aquí podría demorar la ruta crítica del proyecto que podría demorar ¿no? seis más cinco once trece ¿no? pero acá demora dependiendo de qué tan optimista sea o no seas tan optimista cada uno conoce su organización a su personal obrero y también por qué no su personal y en el tiempo pesimista también cada uno conoce su organización o puede ser poco pesimista o puede ser tú muy pesimista o que alguien te diga a ver hazle el proyecto para doce meses y ya está lo ajustas a doce meses porque es lo que necesita el proyecto porque recuerda que todos los proyectos son diferentes ¿ya? hasta aquí profesor acá demoró nueve días y mi duración calendario diez ¿por qué un día más? por el domingo que está aquí por el domingo que está aquí y acá te duró todas estas columnas están con fórmulas ¿no? que las realizamos en las sesiones de clase ahorita te estoy presentando la plantilla terminada y esto es planificación después de esto generamos un cronograma valorizado un cronograma adquisición de materiales le hacemos un poco de seguimiento al proyecto hacemos un poco de reprogramación en las sesiones que tenemos correspondientes que son ocho si no me equivoco ¿ya? hasta aquí sería todo con el taller del día de hoy tendrían algunas dudas consultas me dice Robert profesor nos podría brindar su archivo para seguir los pasos en MS Project no tiene esos ítems no, no tiene los ítems que ustedes tienen de MS Project mira ahorita estamos viendo esto el que tú tienes seguramente es esto a ver lo voy a mostrar ya uno que que no tenga estos elementos dame un segundo el estándar que tú conoces el que tú conoces es este ¿no? el rendimiento Juan lo tienes de tu análisis de costo unitario si tú estás en oficina técnica nunca vale decir yo recogí esos análisis de costo unitario y trabajé sobre ellos por algo hay algo que se llama juicio de expertos y tienes que analizar estos análisis de costo unitario pero no te digo que analices todos vamos a ver también la ley de Pareto y para ver cuáles son aquellas actividades que generan mayor impacto en el presupuesto y a ellos sí los vamos a poder analizar digamos si tienes que analizar 10 ítems los 5 que tengan el mayor costo no necesariamente el de mayor análisis de costo unitario sino que sean el de mayor entre metrado por precio y edad o parcial el que tengan el mayor parcial si lo quieres llamar así pero hay que modificarlo por tablas dinámicas pero vamos a hacer tablas dinámicas sencillas también no son tan altas no te preocupes ya no son tan tan a detalle sino lo suficiente para poder entender y generar mejor mi plan del proyecto ya esto es lo que generalmente tú ves nombre de la tarea duración comienzo fin costo esto nomás y no lo otro que yo te he mostrado es porque vamos a crear la plantilla ya vas a tener la plantilla y vamos a crear un proyecto de edificación desde cero vamos a crear la plantilla también vamos a ir al diagrama de red por ejemplo miren aquí aquí nosotros profesor podemos ver que hay algo que se llama el diagrama de GAN aquí tú entras entras el diagrama de GAN entras al diagrama de red y te das cuenta que las tareas tienen estas formas tarea 1 comienzo fin identificador duración ya y nosotros lo que vamos a desarrollar ya aquí a ver vamos a mostrarles ya está nosotros también vamos a crear el método de la ruta crítica aquí en este proyecto profesor ¿cómo sé qué es ruta crítica? está de ruta crítica los tres tú te vas al diagrama a la tarea al diagrama de GAN al diagrama de red mira te das cuenta que lo que vamos a crear es esto las tareas ¿no? concreto colocar encofrado y colocar desencofrado te darás cuenta ¿no? que tienen que profesor inicio temprano inicio tardío finalización temprana finalización tardía H cero la holgura es cero forma parte de la ruta aquí también H cero forma cero ¿no? esto es de acuerdo a la guía del PMBOK o sea hemos creado celdas en MS Project y vamos a poder gestionar las diversas rutas que hay y ver qué holgura tengo en las diversas actividades aquí tengo holgura en otra quizás vas a tener dos días cinco días cuatro días y te puedes dar cuenta de una forma muy práctica en el diagrama de red más no en el diagrama de ganche más complicado sí claro Esteban esto se puede utilizar para cualquier proyecto esto es para un proyecto de construcción o edificación en general no necesariamente una casa o un edificio la plantilla está y ustedes lo adecúan al proyecto donde estén porque hay muchos diversos tipos de proyecto muy bien consultas espero que todo haya quedado claro recuerda que en las clases que vamos a tener sobre todo lo que hemos hablado vamos a ir a detalle porque tenemos ahí no una hora sino si no tenemos varias horas para poder revisar y analizar todo a detalle Inge, buenas noches ¿qué tal? una consulta en el tema del sábado se considera como si fuese un jornal completo ¿no? en el programa sería en todo caso o sea tengo una la duda sería este dos sábados podría considerarse como un día ¿no? o sea en caso sea la programación más larga lo que pasa es que nosotros hemos visto nosotros hemos visto en este plan que ahorita lo que estamos haciendo es planificación planificación significa que tenemos que estandarizar todo tengo un metrado profesor ¿no? profesor tengo un metrado ¿no? tengo un metrado tengo un rendimiento tengo un rendimiento recuerda que para esto nadie de costumitar está sobre 8 horas si tú colocas lunes a viernes 8.5 y sábado 5.5 más es lo que te vas a complicar que te vas a solucionar en hacer un plan ¿no? cuando ya tengas que hacer programación en la semana lo que tienes que hacer es tratar de respetar este mes he dicho que voy a hacer estas actividades con estas horas con estas partidas profesor pero no vas a respetar recuerda que ya estás incorporando por hacer una contingencia aquí también cuando hagas programación y tengas que detallar lo que tiene que pasar es que no sigas exactamente al pie la letra S sino que yo he dicho que este mes hago estas 20 no sé 100 actividades ya voy a tratar de respetar o salvaguardar este plan ¿no? y ya a la hora de que lo gestiones propiamente a veces cambias eso es un hecho ¿no? no lo vas a respetar al detalle al 100% sino en muchas medidas pero el fin último tuyo cuando hagas programación es tratar de terminar lo que has dicho en el plan aquí lo estás estimando profesor de lunes a sábado 8 horas y cuando haga mi programación a detalle estoy programando 8.5 horas lunes a viernes y sábado pero la diferencia es poca es que lo que pasa es que así como algunos están pensando haciendo un plan están pensando en programación y son formas diferentes de gestionar un proyecto de pensar también ¿ya? muy bien recuerda que estamos viendo la estandarización distinta gracias ingeniero Hilario ¿qué tal? una consulta diga a veces creo que en los términos de referencia es como que te definen los entregables por días calendario por ejemplo te pueden decir hasta el día 20 que tengas un entregable 1 hasta el día 50 que tengas un entregable 2 por áreas eso se puede decir que es de forma global creo que es considerando incluso sábados y domingos pero aparte también creo que se tiene que tener otro calendario otro que considere como que los días laborables o es el mismo calendario que se adecua lo que aparece aquí como duración es los días efectivos de trabajo lo que aparece aquí como duración calendario acá ya está incorporado los domingos y los feriados y aquí no o sea también vas a crear un calendario donde vas a quitar profesor a ver este día que no se trabaja en obra este feriado o este domingo la empresa pierde no porque está dentro de tu plan pagar al personal y no pagar al personal no es que este día profesor hay un feriado se atrasaron no dentro de tu plan está no trabajar este día está dentro de tu plan dentro de tu dentro de hacer tu calendario también se va a hacer el calendario en el proyecto claro porque es como que el cliente nos pide nosotros también que elevaremos un plan de trabajo y en el que ya se muestra el cronograma con las entregables con más o menos desglosando un poco sí por ejemplo también lo que más le interesa al cliente es tus entregables la EDT también vamos a hacer una EDT de un proyecto de edificación de un edificio multifamiliar quizás profesor no hemos tocado ahorita la EDT porque para la EDT hay que obtener un poco más de conocimiento sobre qué es una descomposición entre otras cosas y saber que es un entregable sustantivos dentro de la EDT no van las tareas solo van los entregables lo que yo gestiono en mi obra son tareas o actividades Project le dice tareas mis tareas o actividades para poder cumplir un conjunto de actividades y poder dar un entregable ¿ya? un entregable es un diagrama general nada mal por ejemplo si lo gusta un entregable es este el término a ver buscarle la información acá está por ejemplo una EDT de un proyecto de un proyecto que vamos a desarrollar en la sesión por ejemplo profesor tengo un proyecto torre de oficinas tengo el entregable mira un entregable concreto ¿qué está dentro de este entregable concreto? el concreto de losas el concreto de muros el concreto de 210 el concreto de 240 el concreto del sótano el concreto de de la de la pantalla el muro pantalla perdón el concreto de la edificación superior o también lo puedo subdividir digamos concreto otro nivel más concreto en sótano concreto en edificación y concreto en un muro los subdividientes más profesor el de concreto en muros lo puedo subdividir más sí y así hasta qué nivel esto se llama el primer nivel lo que tiene un dígito lo que tiene los dígitos es el segundo nivel mira esta EDT viene de este presupuesto para que se entienda esta EDT viene de este presupuesto la idea la idea de este de este curso es trabajar mucho sobre oficina técnica trabajar mucho sobre el plan y poder revisar nuestros entregables y cronogramas del proyecto esto es lo que también desarrollamos la EDT esa esa hoja que te mostré viene de este presupuesto este presupuesto profesor donde esta primera columna se llama paquete de control de costos te das cuenta este presupuesto tiene 710 filas pero tú lo has visto en una hoja a cuatro porque son desentregables estoy agrupando todas estas tareas las estoy agrupando aquí en entregable y esta es la descripción del proyecto este es el presupuesto de este proyecto que tienen aquí tiene creo que 10 niveles y 6 sótanos y este es el presupuesto y aquí aplico un poco de pareto también para saber lo que cuesta más entenderás por qué es lo que ves a muchos pasos blancos en concreto porque concreto generalmente es el que tiene un mayor impacto en el presupuesto en este proyecto vale casi 4 millones por aquí también está el acero por aquí también está el en comprado concreto acero bien comprado lo hacemos en la primera fase por eso es que en estos tres elementos ves mucha planificación porque son los que si tú tienes un 10% de desperdicio en concreto imagínate 3 millones 928 mil un 10% significa 392 mil soles casi 400 mil soles por eso debes estar gestionando de forma real esto y también vamos a generar un poco de tabla dinámica y esto es el primer nivel el segundo nivel y hasta un tercer nivel puedes tener para ver el control de costos pero esto lo vamos a hacer en el taller propiamente de la sesión ya antes de entrar a esto vamos a entrar un poco a la parte teórica de acuerdo a la guía del premio este es el taller propiamente de la sesión y de esto este gráfico que es primer segundo y tercer nivel es esa línea que está ahí es esto profesor y por qué está pintado algunos está pintado lo que genera el mayor impacto en el presupuesto de acuerdo a Pareto lo que genera en el 80% del costo ¿por qué revisar 100 entregables si sé que 8 de esos 8 de esos de todos estos entregables lo voy a gestionar porque cuesta más o si tengo mucho desperdicio aquí pues profesor entre gestionar concreto o gestionar el gas pues tienes que irte a gestionar de concreto de forma más detallada o supervisar porque el desprecio que puedas tener aquí quizás si tienes un 5% ya cubriste todo el gas ¿ya? esa es más o menos la lógica del curso tratar de ir de lo general y ver que podemos o la forma más eficiente de gestionar tu oficina técnica específicamente ahora un poco de costos pero más del cronograma ¿ya? esa es la lógica del curso aplicando mucho conocimiento y mucha práctica bueno con MS Project que no 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 no